Hola, es un gusto para mí saludarte, hoy es lunes 9 de marzo del 2015, esto es el tag número 175 y tenemos un par de entrevistas bien interesantes sobre unos asuntos que ya vas a ver un poquito más adelante, por supuesto toda la información del evento de Apple que acaba de terminar hace un ratito, también más información del Mobile World Congress al que estuvimos ahí en Barcelona, señor Pontón y yo, todo eso y mucho más en esto que se llama tag. Y bueno, justo terminó el evento de Apple hace un par de horas, lo vimos por supuesto por el stream porque no nos invitaron, ¿y qué pasó en este evento? Bueno, pues interesante la nueva MacBook, este nuevo modelo de computadora donde le quitaron todos los puertos, dejaron el USB-C, que es un, no sé si es propietario, no, no sea propietario de Apple, es un nuevo formato de conector, donde, bueno, pues muy delgada, cambiaron el teclado, ahora el trackpad o el touchpad te va a dar toquecitos, es vibra como los celulares, eso está interesante para que tengas esta confirmación por vibración de lo que hiciste funcionó, el teclado es nuevo, 12 pulgadas de la pantalla, dicen que 10 horas la batería, más delgada, sin ventilador, interesante por supuesto desde muchos puntos de vista esta máquina, que ojo, no reemplaza las anteriores, viene a sumarse a las que están ahora a la venta, que son la Air y la Pro, y bueno, pues interesante, pero lo que todos queríamos ver por supuesto era el precio del Apple Watch, no el Apple Watch, porque ya lo vimos hasta el cansancio, sino el precio, y finalmente pues ya salió, está en la tienda ya en la Estados Unidos, los precios y características de estos relojes, y hay como tres familias, ¿no? Está el Apple Watch Sport, luego el Apple Watch Solito, y luego el Apple Watch Edition, ¿no? Y aquí te puedes dar una vuelta en la tienda, si quieres meterte, por ejemplo, el Sport, que son como los más baratitos, hay 10 modelos, el más barato 349 dólares, y resulta que hay dos tamaños del teléfono, está el de 38 milímetros, ¿qué dije? Es que ya, hay dos tamaños del reloj, 38 milímetros y 42 milímetros, entonces depende de tu muñeca, me imagino, vas a seleccionar uno u otro, ahora están los plásticos de plástico, 349 dólares, es el más barato, de ahí para arriba, hay dos tamaños como lo mencioné, y siempre la caja del reloj es de aluminio, lo que va cambiando es por supuesto la correa, que son de plástico, en el caso que esta es la versión Sport, pero podemos ver la versión, que no es nada más el Apple Watch, donde ya está un poquito más grande, 500, más perdón, más caro, 549 dólares, 599 o 549, ahí cambia por supuesto el tamaño del reloj, 38 o 42 milímetros, y todos traen lo mismo, los sensores, etcétera, ahí cambia un poco el tipo de correa o extensible, hay de metal, hay de plástico, etcétera, y nos vamos hasta el más caro, ¿no? Híjole, el Edition, en donde aquí estoy viendo este de 38 milímetros en oro de 18 kilates, con correa blanca, 10 mil dólares, 150 mil pesos, como está el dólar hoy en México, este reloj de los 10 mil dólares, que es en oro, como hay clientes para todo y para todo tipo de productos, pues ya alguien seguramente estará ahí preparando sus primeros 10 mil dólares, y bueno, más que los precios y esto, aquí lo interesante a analizar por supuesto, es conocer qué tanto va a ser un producto que se esté usando como el iPhone, ¿no? Ya lo mencionó Tim Cook, lleva 700 millones de iPhone vendidos, es un éxito absoluto de ventas, la gente quiere cambiar su iPhone del original al 3 y al 4, al 5, al 6, la gente que usa Apple todo el tiempo o iPhone, lo quiere cambiar, está esperando el nuevo para cambiarlo, igual la gente que usa computadoras Macintosh, bueno, Apple, también siempre está buscando la nueva, etcétera, en el caso del reloj, yo no sé qué tanto, hay uno de 15 mil ahí, 17 mil, soy nombre, bueno, en el caso del reloj, yo no sé qué tanto, se venda mucho al principio por novedad, y después ya no se siga cambiando por el nuevo modelo, no lo sé, es muy pronto para saber, se anunció ya la disponibilidad, todavía no está a la venta, ya lo puedes preordenar, está nada más en algunos países, cuál es lo del G8, es típico, después llegará por supuesto a más países, vimos por ahí en la demo algunos ejemplos del software, que puedes pedir un Uber desde el reloj, etcétera, pero sigue viviendo junto al teléfono, entonces no hay mucho nuevo que podamos sorprendernos, aunque yo siempre he dicho, y desde hace años lo he escrito, Apple es una empresa de software, Apple hace excelente software, el hardware que acompaña al software, lo han venido refinando, lo han venido mejorando mucho por supuesto, pero en principio es una compañía que desarrolla software, y lo hace muy muy bien, demasiado bien, de ahí que el iPhone, en combinación del teléfono con el software, pues sea un éxito por supuesto, las computadoras no se diga, y en el caso del reloj, ya veremos, ¿no? Hay que ver qué tanto el software original del reloj es intuitivo, amigable, qué tanto realmente se usa, es decir, qué tanto confiamos en el reloj, o confiaremos en el reloj a la hora de usarlo, y bueno, detalle importante, la batería, dieciocho horas, dijo Tim Cook, o sea, entre dos, ¿no? Unas nueve horas, yo creo que es lo que va a durar, yo creo, no sé, depende por supuesto cuánto luces, aquí hemos usado cantidad de relojes inteligentes, de todos los fabricantes, y el que más ha durado es como, pues sí, como unas dieciocho horas, más o menos, dos días, no, ¿cuál? No, pues es un reloj, ese es una banda, no, el pontón se refiere a su producto, que es el, ¿qué? Microsoft, ¿qué? Band, es una banda, pues es, ya me están dando, o sea, como reloj, reloj como tal, lo más que hemos, bueno, voy a hablar en singular, lo más que a mí me ha durado la batería es un día, ¿no? Ya los que tienen sus bandas ahí para medir pasos y todo, pues ya es otra historia, no es un reloj, aquí sí es un reloj como tal, súper inteligente, y bueno, pues ya veremos, por supuesto, todos los comentarios que se generen a partir de este Apple Watch, por fin ya fue el evento de lanzamiento, de presentación oficial, y bueno, pues por supuesto, aquí en 1.0 te daremos todos los detalles de lo que esté sucediendo, y trataremos, por supuesto, de conseguir uno, ¿no? Para usarlo, y ver de qué se trata todo este movimiento del Apple Watch. Pero ya, dinos, ¿cuál te compras? El de 17 mil dólares. Dos, uno para cada muñeco, uno acá, y otro acá, dorados. Y bueno, siempre es un gusto para mí saludar a Antonio Quirarte, el, bueno, pues colega ya desde hace unos años de esta industria, y recientemente se ha dedicado a otros asuntos. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo, la verdad, saludarte como siempre, ¿cómo estás? Igualmente para nosotros, bien, muy bien. Oye, platícanos, ¿qué estás, qué has estado haciendo últimamente, y qué es esto del makerspace? Ah, pues bueno, fíjate que, últimamente he estado dedicándome a promover y difundir lo que es el movimiento maker, que es un, pues, es la etiqueta que se le pone a todas aquellas personas que se están regresando a crear cosas con sus propias manos, y también haciendo uso de, pues, de nuevas herramientas y tecnologías que antes eran solamente, estaban al alcance de grandes empresas por sofisticadas y por costosas. Ahora, pues, prácticamente mucha gente tiene acceso ya a impresoras 3D, cortadas, a hacer errores, roteadores, CNC, lo que permite crear cosas, objetos o artefactos que funcionen, pues, de una forma más sencilla y que te abre también las puertas de la creatividad. Entonces, un makerspace es un lugar donde las personas pagando una módica cuota de acceso, una especie de membresía a un club deportivo, van a poder acceder y tener la facilidad de utilizar estas herramientas, y sobre todo desconocer gente que también está creando cosas, ya sea con electrónica, madera, lo que sea, ¿no? Es lo que ahora se les conoce como makers. Entonces, un makerspace es justamente ese lugar donde van a hacer este tipo de cosas. Y entonces, como tú bien lo mencionaste, es esto como regresar a usar las manos, ¿no? Para crear artículos, productos, lo que yo quiera. Es correcto, así es. Ahora, aquí se abre un amplio panorama, porque yo puedo crear desde un prototipo de algo hasta, no sé, digo, cuestiones inclusive artísticas. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que has visto tú que se crea en estos makerspaces? Mira, se crean, ahorita principalmente, las personas que más receptivas han estado al movimiento maker son aquellos que están estudiando ingeniería. Principalmente la ingeniería eléctrica, mecánica, eléctrica, mecatrónica. Yo presiento, por varios factores, obviamente son los chicos que más conectados están en internet, y que más información están recibiendo, y están más al día de todo lo que está sucediendo a este respecto. Entonces, son los primeros que pueden asistir o que asisten a los eventos que realizamos, y que se involucran más. Sin embargo, pues también está la gente que hace cosas, y que de hecho creemos que son los más makers, que realmente no necesariamente están conectados, sino realmente están haciendo cosas. Las cosas que más hemos visto y prototipos, pues sí, van encaminados definitivamente al uso de tecnologías como el internet. Ya ves, ahora hay una corriente muy de renombre, como los web. Que por cierto, acaban de anunciarse el iWatch de Apple hace unos instantes, y justamente, pues es parte de este movimiento, que es regresar a hacer, pues bueno, más bien ahora a darle más vida al hardware, como ya tuvo su boom en software, pues bueno, ahora viene una corriente también muy prolongada para nuevas aplicaciones haciendo uso de hardware. Oye, y sabemos que dentro de un par de días, el miércoles, ¿qué es el día? ¿Qué estamos hoy? El miércoles... El miércoles once. El miércoles once, hay una inauguración de nuestros espacios físicamente por ahí, por el centro de la ciudad. Platícanos, por favor. Así es, sí, efectivamente, estamos por inaugurar nuestro makerspace. Entonces, será el primer makerspace en el Zócalo de la Ciudad de México, y pues está estratégicamente ubicado, porque además de que a todo mundo en la ciudad le vaya a llegar, le va a quedar de fácil acceso, saliendo del metro Zócalo, pues también como maker estarás justamente en la cuna, donde están los proveedores de cualquier material o insumo. Entonces, estarás trabajando en el makerspace, y si algo te falta, pues agarrarás la bici que tendrás a tu disposición para ir por lo que te falte, regresar y seguir chambeando. En este makerspace contarás con impresoras 3D, cortadoras láser, osciloscopios, herramienta manual, herramienta eléctrica, dremels, en fin, todo lo que necesitas para la idea es que puedas fabricar cracks y cualquier cosa. Ahora, una... Sobre todo, quizá en una comunidad. Perdón. Claro, claro. Un asunto importante, Antonio. En el makerspace no me dicen cómo hacer las cosas. Yo tengo que saber ya, digamos, de alguna forma lo que quiero hacer. Buena pregunta. Fíjate que de lo que más va a haber en el makerspace son talleres y clínicas. Las clínicas van a ser unas repasadas muy generales, con las cuales te vamos a orientar. Bueno, nosotros y expertos y chicos, también makers, que quieran participar impartiendo clínicas o talleres. Las clínicas servirán para darte un overview de alguna tecnología técnica o algún conocimiento, para que tú te puedas encaminar por tus propios medios. Y los talleres van a ser realmente clases ya más específicas que pueden tener ocasión de días o horas. Entonces, sí, también el factor educativo es muy importante en el makerspace. Y van a haber estas, pues estas sesiones educativas. Oye, y en cuanto a costos, ¿cómo está el asunto? Mira, en la membresía mensual, en precio como para estudiantes, todavía no las definimos bien, a pesar de que ya estamos por inaugurar, pero aproximadamente al mes te va a estar costando como mil quinientos, mil setecientos pesos, digamos, el acceso todo el mes. Y lo que más consideramos que vamos a vender es algo que le llamamos la sponge card, que van a ser tarjeta, como bonos, que van a incluir cierta cantidad de accesos en esa tarjeta, y que conforme vayas accediendo al lugar, te te van descontando. Aproximadamente el precio por acceso al día va a estar alrededor de unos ciento treinta pesos diarios. Si es una tarjeta. Entonces, a ese nivel de precios estamos hablando, realmente es algo bastante accesible. Oye, ¿y esto incluye los materiales o nada más el acceso al lugar? No incluye materiales, incluye el acceso al lugar y el uso de las herramientas. Ok, yo llevo los materiales, obviamente que voy a usar, y ahí los meto a las máquinas o lo que tengan que hacer, ¿no? Correcto, nosotros vamos también a vender algunos materiales, pero no es necesario que los compres con nosotros, podrás comprarlos con algún otro lado y llegar a trabajar, ¿no? Muy bien, Antonio, pues gracias por este enlace, a ver si luego nos damos una vuelta ahí al Maker Space del Zócalo, para ver qué hacemos, ¿no? Qué podemos crear por ahí. Y bueno, mientras tanto, invitar a la gente a que se meta al sitio que tienen ustedes con toda la información. Y bueno, pues ojalá y esto crezca y se multipliquen, por supuesto, estos locales o estos sedes Maker Space en México. Sería excelente. Oye, y también aprovecho, si me permites, invitarlos a participar o a formar parte de Drones en la Ciudad, que va a suceder este próximo sábado, 14 de marzo, en el Centro de Cultura Digital. Esto será a partir de las 11 del día, y pues es una reunión de todos los droneros de la Ciudad de México. Va a haber conferencias, vuelos demostrativos, una exposición. Realmente es un sábado muy bonito, si quieren pasar ahí hablando y conociendo de drones, este sábado 14 de marzo a las 11 de la mañana. En la Suavicrema, ¿cómo se llama eso? En la Estela de Luz. En la Estela de Luz, perdón. El nombre oficial de Estela de Luz es, ahí hay un auditorio, ¿va a ser allá adentro? Allá abajo de la Estela de Luz, exactamente, hay una muy bonita sala de conferencias. En la Explanada van a estar los vuelos demostrativos, y el sitio donde pueden enterarse y también comprar su boleto gratuito, porque es gratis, es drones.org.mx. Perfectamente, drones.org.mx. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias por este enlace, seguimos en contacto y mucho éxito con estas iniciativas. Te mando un abrazote, Javier, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Barcelona, ahí es el señor José Antonio Pontón y yo, y bueno, pues nos pasamos bien mal todo el día. ¿Cuántos pasas, cuánto caminábamos, Pontón? Siempre tragamos muchísimo. No, hombre, no es cierto, eso no es cierto, es más, mira. Tuntin, tuntin. No, espérate, espérate. No, 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 espérate. Ah, ya me acordé. Sí, claro, claro. Sí, no, pero mira, independientemente de ese detalle, es que nada más tú y yo entendimos, este, mira, aquí voy a poner, para que no haya ninguna duda, ¿sirve esta robótica? Sí, cómo no. Ahí está, mira, los pasos caminados en los días que estuvimos por allá. Ah, ahí está, perdón. ¿Eso qué día es el, a ver? 3 de marzo, 2 de marzo. El primero. ¿Cuándo nos fuimos? El 28. Bueno, el primero, ahí está, 14 mil pasos, luego después, 15 mil pasos, ¿sí? Luego este día, 16 mil pasos, o sea, me traía Pontón, pero en friega loca, este día descansamos, 13 mil, y este día 14 mil pasos. ¿Cuál es tu goal, tu meta? Este, este, este. Ah, 10 mil. 10 mil. 10 mil. Que 10 mil son un chorro, ¿eh? Sí, por eso pudimos comer, tun, 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 algunas cosas por allá, pero bueno, esta nota no es para decirte que. Que comimos. Platillos degustamos por allá de la comida en general española, sino de lo que vimos en los pasillos del Mobile World Congress, en donde vimos cosas padres, cosas no tanto, y todo está en uno cero punto com. Hay muchos videos, falta por publicar varios más, ahí estuvimos, por ejemplo, echándole ojo al nuevo teclado pregable de Microsoft, estuvimos por los pasillos donde están todas las compañías de origen chino, que te venden teléfonos sin marca para que tú le pongas tu marca, estuvimos en Xiaomi, usamos el HTC, todos los videos están en uno cero punto com para que los veas. Y por supuesto, vimos y tuvimos en nuestras manos la nueva línea de Samsung, los S6, el normal y el Edge, a mí me gustó el Edge, la pantalla curva le da un aire muy, muy especial al teléfono, habrá que usarlo muchos días, nos van a prestar uno después para, bueno, tener más comentarios. Y pues, no sé, Pontón, ¿qué más viste por allá? Recordarles que Apple no, se fue esa parte, ¿no? Ah, no, Apple nunca. Nunca está en estos eventos. Apple no se mezcla con los demás. La chusma, chusma. Con la chusma, nunca ha estado. Apple siempre estaba en un evento que se llamaba el Macworld, que era en enero justo después del SES, que lo hacía junto con esta revista que era Macworld y era su keynote y luego estaba una zona de exposición. Yo llegué ahí creo que a uno de estos y después se separaron de la revista de Macworld y nada más hicieron sus eventos de Apple y nunca se juntan. Sin embargo, ganó el premio, el, el, ¿qué es? Mobile Awards o algo así. Ganó como el mejor teléfono, el iPhone 6, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, cada quien sabe lo que tiene. Apple, por supuesto, sabe que tiene mucha estrategia de marketing, mucha ingeniería y, por supuesto, mucho software muy bien hecho. Pero, bueno, eso es Apple. Todo lo que no es Apple, que es la mayoría del mercado en términos absolutos, estuvo representada aquí en el Mobile World Congress. Entonces, te invito a que te des una vuelta por uno cero punto com, ahí te vamos a poner la liga justo donde están todos los contenidos que grabamos desde allá. Echamos ojo aquí al Zenfone de Asus. Ahí te veo una pregunta. A ver. Todos los teléfonos actualmente se parecen, en esencia todos son iguales, es como los coches, ¿no? Sí. Tienen cuatro ruedas y puertas. Y un volante. Y bueno, ¿cuál sería el teléfono ideal para mí? Bueno, para el usuario en general, teniendo en cuenta que todos son iguales. Bueno, iguales entre comillas. ¿Te refieres a características del teléfono o cómo? Sí, o sea, digamos, ¿cuál sería como una decisión de compra? ¿No? Ok, yo creo que primero, tamaño de la pantalla, ¿no? Es que te acomode, que no te importa lo que te digan. Ah, es tu tablet, sí, tú tranquilo, es mi teléfono, yo lo voy a usar, yo lo voy a ver. Entonces, si uno de cuatro pulgadas es suficiente para ti, adelante. Si quieres uno de seis pulgadas, adelante. Yo creo que esa es una decisión importante. Si es Apple o no, también es una decisión importante que tú debes tomar. Ahí nada más hay que fijarse en las aplicaciones, ¿no? Que lo que tú quieras hacer o la aplicación que quieras usar está disponible para tu tienda de aplicaciones, que es o Android o Windows o básicamente, pues ya, Blackberry, ahí sigue, ¿no? Pero ya muy, muy extinguiéndose esa llama. Pero bueno, yo creo que son los principales factores, Puntón. Y luego el otro, muy importante, muy, 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 y allá lo vivimos, es duración de la batería. Exacto. De nada te sirve tu flamante iWatch de ochenta mil dólares, si no tiene pila, ¿no? Y no ha habido un cambio de quiénes son todas las baterías todavía, porque muchas razones, pero bueno, finalmente seguimos dependiendo de las baterías tradicionales, como las conocemos, la batería que se recarga en el futuro, igual en varios años, tendremos teléfonos que duran la batería un mes, ¿no? Sería interesante. O más tiempo, pero bueno, esto todavía no llega. Mientras tanto, te invito a que veas todo el contenido que hicimos desde... Otra cosa, otra cosa. Ah, sí, sí, perdón, sí. Este, hablando de baterías, que efectivamente, si tienes el mejor teléfono y el que te costó millones de dólares, pero está pagado, pues no te sirve nada. Ahora, tú le echas futuro, le da... ¿Crees que funcionen estos equipos o teléfonos modulares tipo Proyectara o los que vimos ahí un par en el Mobile World Congress, en el cual dices, ay, pues necesito meterle siete baterías y no me importa sacrificar la cámara o algún otro tipo de componente, pero teniendo más batería, ¿o no? Ok, la respuesta correcta, concreta y sencilla es no. No van a funcionar. Gracias, nos vamos a corte. No, bueno, ya. Ah, no, la respuesta ampliada es que ese Project Ara, que lo empezó Google, tiene varios matices y uno es poder vender teléfonos en geografías en desarrollo. Entonces, este es un, ¿qué? Note 4. Note 4. 4, ¿sí? Con mil funciones. ¿Qué pasa si este mismo teléfono de este tamaño, yo lo quiero vender en un país con poco dinero, ¿no? Estoy pensando en África, en la India, no sé. Pues que le quito el radio NFC, nadie lo va a usar, le quito la cámara de tantos megapíxeles, no se va a usar. Le puedo quitar también, no sé, tal vez el sensor este que tiene aquí para tus signos vitales, no se va a usar. Y entonces, no, yo creo que el Project Ara es un poco más para los que van a vender los teléfonos, no para el comprador individual. ¿Por qué? Porque te va a salir más caro comprar todos los módulos. Y si yo, por ejemplo, vendo teléfonos o soy un operador de telefonía, digo, a ver, quiero teléfonos modulares y este siguiente pedido quiero que me lo des con una cámara más leve, con la batería más grande y sin los radios NFC, ni Bluetooth, ni nada. Y entonces, para los fabricantes sería muy fácil incorporar esto. La idea de este teléfono modular tiene muchos años, por ahí, creo que NEC hizo hace muchos, pero muchos años, unos videos del teléfono modular que le pones y le quitas cosas. Yo creo que no tiene un gran futuro a nivel consumidor, ustedes y nosotros, porque finalmente, pues, está el problema de cuáles módulos vas a comprar, ¿no? Porque sí, los puedes intercambiar, pero todo resulta que hay una cámara con un lente tal y luego otra cámara con tal lente. Entonces, vas a acabar con 25 modulitos y va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como decimos aquí en México, decir que va a salir más caro todos los módulos que una posible solución. Yo no le veo mucho futuro. Pues, el que me equivoque, por supuesto, eso es sin duda alguna. Pero bueno, aquí la idea es escuchar tus comentarios para ver qué opinas sobre este proyecto. Ahora, que ahí en el Mobile World Conference, esta cosa de Barcelona, ¿qué tal nuestro amigo de Finlandia? No, pues, se la prolongaron durísimo, ¿no? Un video, o sea, llegamos al stand, lo recorrimos por todas, no veíamos nada. Vemos un logo, por fin, de la compañía, le picabas el botón y llegaba un tipo. Entonces, ya por fin llega un vikingo así de dos metros y medio. Oye, ¿qué onda? Ah, es que es un concepto. Bueno, pero queremos verlo. No, no, no. Hay un video en el sitio. Ah, pues, Chido One, como diríamos también. Entonces, este, hay mucho por todavía hacer. Otra pregunta. Por escribir, claro, ponte lo que tú digas, es tu programa. Este, sistemas operativos. Vimos ahí el Firefox OS y el Ubuntu Phone. ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión? No, 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 mira, son buenas aproximaciones, pero no hay aplicaciones. El asunto son las aplicaciones. Entonces, tú quieres tu Instagram para Ubuntu, no sé si haya, creo que no. Y no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que el teléfono, en principio, es muy atractivo porque, pues, es un sistema operativo abierto, no es propietario, etcétera, pero las aplicaciones son los reyes o las reinas, como quieras llamarle, y no hay. Entonces, yo creo que son esfuerzos ahí aislados, que se deberían para unos cuantos. Entonces, permite hacer teléfonos muy baratos porque no hay que pagar licencia por ningún tipo de operativo, pero ahí las aplicaciones son lo que dan la pauta. Pregúntale a Windows Phone cómo le ha ido. Hay aplicaciones que no están para Windows Phone, entonces, ya se siente ahí como el tercero en la fila. Y yo creo que estos Firefox y Ubuntu Phone son ejemplos muy buenos que pueden servir para cubrir ciertas necesidades específicas, pero no van a desplazar a nadie de ninguna forma. Y ya por último, crema catalana o arroz con leche. A ver, es muy simple, es muy simple. ¿Por qué hacer infeliz a una si puedes ser feliz a las dos? Y bueno, es un gusto para mí saludar a Marcelo Ruiz, él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Oye, pues un gusto para nosotros. Platícanos, por favor, ¿a qué se dedica Kikia? ¿Se dice Kikia? Kikai. Ah, Kikai, perdón, Kikai, tengo aquí mal escrito esto. Kikai Labs, que es tu compañía, ¿a qué se dedica? Kikai Labs es mi empresa de impresoras 3D. O sea, fabricamos impresoras 3D que diseñamos y hacemos acá en Argentina. Fuimos los primeros en hacer las impresoras en serie en Argentina y creo que actualmente somos el principal productor. ¿Y estas impresoras 3D son de algunas características en particular? ¿Para algún propósito específico o son simplemente de uso general? Son de uso general, son las de la llamada tecnología FDM, que son las más accesibles, de menor costo, y sin embargo las más prácticas, porque pueden hacer piezas tanto para prototipos como piezas funcionales, piezas con resistencia. Trabajan con plástico derretido, que viene en forma de filamento y lo va derritiendo y con eso va pintando capa a capa para hacer los objetos. Y esto es muy práctico en diversas áreas. O sea, para prototipos, para diseño industrial es esencial. También para maquetas tipo de arquitectura, para inventores que quieren hacer sus propios diseños, para hacer piezas funcionales para máquinas, por ejemplo, para producciones cortas. Esto llena un nicho muy importante que es cómo hago de cero a mil partes sin tener que hacer una gran inversión en matrices u otras formas de producir. Claro, por supuesto. Y acortando los tiempos sobre todo. O sea, es una herramienta básica para hacer diseño iterativo. Sí, sí, totalmente. Hemos seguido el desarrollo de cerca de esta industria de la impresión en 3D. Y en particular nos enteramos que ustedes estuvieron ahí involucrados en el desarrollo de una prótesis. ¿Nos puede platicar de esto? Sí, afortunadamente no fuimos nosotros directamente los que hicimos la prótesis, sino un colega nuestro que usando nuestras máquinas logró hacer estas prótesis para varias personas. Primero, ayudándonos muchísimo y segundo, con bastante trascendencia a nivel local en los medios. A raíz de eso, muchas personas adicionales se metieron en esto de diseñar las prótesis y hoy día se está dando solución a mucha gente con eso. ¿Y en el caso de lo que hicieron con prótesis, ¿de qué parte del cuerpo fue o cómo estuvo? Es una mano que habían hecho para un chico que tenía un muñón. O sea, tenía una parte. Entonces, con ese muñón puede accionar como una palanca y se cierran los dedos. Estas son las prótesis más comunes que hemos visto fabricadas hasta ahora en Internet en general, en diversos países, porque realmente parecen muy simples, pero no lo son. Tienen que ser hechas a medida para la persona. Son de baja cantidad, o sea, no se puede justificar por ahí la inversión en matrices, porque tienen que ser cada uno a medida, y ajustada también con la ayuda de un profesional. Entonces, como la máquina puede hacer piezas personalizadas precisamente, en lo cual es lo mejor, es un ejemplo muy claro. Después también estamos trabajando con otro tipo de impresión médica, que es tomando, a partir de una tomografía, la impresión de huesos o de órganos, y imprimiéndolos a tamaño natural. Y esto lo usan los cirujanos para hacer una exploración, un aprendizaje previo a la cirugía, viéndolo de un contexto en 3D mucho más real que manipulándolo en una pantalla. Claro, y esto lo hacen como para tener un modelo, digamos, de lo que van a hacer ya en el paciente. Claro, exacto. Y también para educación, porque parece mucho más práctico mostrar eso a sus internos y residentes para enseñanza. Muy bien. Oye, esto de las prótesis, ¿qué otra que recuerdes que hayan hecho, además de esta mano que nos mencionas? Se han hecho, por ejemplo, moldes para hacer con eso la prótesis a implantar. O sea, en general el plástico este no puede injertarse en el cuerpo. Entonces la mano es externa, ahí sí se pudo. Pero en el caso de una tapa de un cráneo que faltaba, tenía un agujero en la cabeza, entonces escanearon la otra mitad, hicieron la copia espejo, la ajustaron, hicieron un molde y con una resina especial que está probada por uso médico, hicieron la parte que hacía falta. Ok, ok. ¿Tendrás por ahí que podamos ver algunas piezas que hayan ustedes impreso en 3D? Sí. Si nos puedes mostrar a la cámara, nada más para ubicarnos un poco de lo que estamos hablando. Y luego, este asunto de las prótesis, que es la que más ahorita nos llama la atención, ¿el costo? ¿Cómo se puede saber cuánto cuesta? No sé, alguna referencia que nos puedas dar. El costo es dramáticamente menor a las prótesis profesionales. Una prótesis profesional que si bien tiene más funcionalidad, pero puede salir 40.000 dólares y estas los estábamos logrando por el equivalente a 2.000 pesos, que son similares a los pesos mexicanos también. Ok. Así que es mucho más bajo. Si bien son prótesis de accionar manual, mecánico, la verdad que he visto notas donde usuarios comparaban cómo es usar esta versus la profesional y decían, estoy más cómodo con esta porque me responde siempre, por ejemplo, ¿no? Ok. Así que no es de una calidad muy inferior. Perfecto. Y el costo es totalmente inferior, ahí sí. Claro, claro. Ahí depende un poco del costo de la mano de obra, pero como mucho de esto se hace como voluntarios, en costo, en plástico y en unas pocas horas razonables como para armarlos, es como si dijera 2.000 pesos versus 40.000 dólares. Muy bien. Oye, Marcelo, ¿y qué viene para este año? ¿Qué tienen planeado ahí lanzar en Kikai? Bueno, no sé, ahí les puse una galería de imágenes de cosas, ¿no? Y también en nuestra tienda tenemos nuestros productos. Perdón, creo que no vemos la galería. ¿Nos la mostraste? Está un enlace acá en el chat. Ah, ok. Ok, ya lo tienes. Ok, y les voy a pasar el enlace con nuestros productos para que tengan una idea de qué hacemos. Claro. Acá va. Entonces, hasta el momento tenemos unas máquinas que son clásicas derivadas del proyecto RepRap hechas en madera, cortada al láser y que han sido muy prácticas. Funcionan muy bien, son muy accesibles, tienen alguna cosa más manual, ¿no? Ok. Ahora hicimos un producto nuevo que es la impresora M11 que es totalmente en metal, es mucho más grande, tiene cosas mucho más avanzadas como electrónica de 32 bits, autocalibración por medio de un sensor, es toda cerrada, se puede imprimir en ABS sin que se distorsione el objeto, controla la emisión de gases con un filtro de carbón activado y es mucho más sencilla de usar por medio de una pantalla táctil color. O sea, es un producto realmente que pensamos modestia aparte, que está a nivel mundial y que, sin embargo, lo tenemos a muy buen precio. Con esto, nuestro plan este año es empezar a exportar, consolidarnos como el principal productor local, por supuesto, pero empezar a exportar a toda la región de Estados Unidos para abajo y, bueno, ser muy competitivos y seguir desarrollando nuevos modelos. Será seguido por un modelo con doble cabezal y con otras cosas avanzadas que tenemos en mente. Como también estamos trabajando con un productor local de filamentos, estamos en una buena posición por poder desarrollar filamentos avanzados y que sean perfectamente compatibles con las máquinas. Claro. Así que eso también es un área en el cual pensamos hacer muy buenos avances este año. Muy bien. Marcelo Ruiz es el director de Kikai, una compañía que se dedica a producir impresoras 3D ahí en Buenos Aires. Pues te agradecemos mucho este tiempo para TAG, Marcelo, y, bueno, pues enhorabuena por este desarrollo. Ojalá y pronto vengan a México, bueno, y a muchos otros países a vender los productos y por ahí dejaremos las ligas que nos mandaste para ver algunas fotos de lo que están ustedes vendiendo y, bueno, pues enhorabuena por esta empresa y que vengan muchos éxitos. Muchas gracias por la oportunidad y sí, estamos activamente buscando distribuidores en México y pensamos que va a ser uno de los principales mercados para nosotros porque vemos mucho dinamismo en la economía y, bueno, estamos abiertos a hablar con quien quiera que esté interesado en representarnos. Perfectamente, Marcelo, pues muchas gracias por este enlace y estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Ya lo vieron, él es Marcelo Ruiz. Si alguien, por supuesto, se interesa en contactarlo, mandenles un correo, ya saben a dónde, se los hacemos llegar directamente a ellos. Interesante su empresa, por supuesto, pero también interesante este asunto de las prótesis que llaman mucho la atención porque es una aplicación muy práctica, muy concreta, muy concisa de esto que es el mundo de la impresión en 3D. Ya nos vamos de este tag número 175 de hoy, 9 de marzo del 2015, pero antes de irnos tenemos las, los resultados de la encuesta de la semana que fue qué smartphone de los presentados en el Mobile World Congress ahí en Barcelona es el que más te ha gustado, ¿no? Esa fue la pregunta así muy inocente que hicimos. Hasta el momento han respondido 746 personas como tú y bueno, pues los resultados ¿tenemos gráfica? Un aplauso para la gráfica por favor. Ok, este, bueno, en lo que ustedes ven la gráfica yo saco aquí los resultados. Porque ya me taparon ahí, ya no puedo ver, pero aquí tenemos una súper conexión a internet y bueno, pues resulta que el más gustado fue o ha sido el Galaxy S, Samsung Galaxy S6 Edge el que tiene las dos bordes verticales curvos después el Lip de BlackBerry sean serios pero bueno después el M9 de HTC Galaxy S6 de Samsung no el Edge Xperia M4 Aqua el Lumia 640XL de Microsoft el Zen Phone de Asus y el Lumia 640 de Microsoft ahí se lleva pues la gran mayoría el Samsung con 27% y segundo lugar el BlackBerry eh el Lip de BlackBerry con 22% es una encuesta de la semana que tenemos todas las todos los miércoles en 10.com ya nos vamos nada más te invito a leer esta nueva sección que estrenamos precisamente en Barcelona Reporte Matuk es una columna que está escribiendo la persona que les está hablando eh como la hacía antes es una crónica es un relato de lo que va pasando todos los días en el caso del Mobile World Congress bueno pues algunos detalles por ahí que nos encontramos esto se va a publicar mínimo una vez por semana y si hay más actividad por supuesto pues lo correspondiente sin mayor problema eh ahí puedes es texto nada más ahí puedes dar tus comentarios que es un poco la idea debatir decir que sí decir que no en fin te invito a leerla Reporte Matuk vive por supuesto dentro de 1.0 ahí vas a ver un icono en el sitio en la primera en el homepage de 1.0 para que la puedas leer comentar consultar y por qué no también compartir te invito a seguir aquí en 1.0.com recuerda que estamos en Twitter arroba 1.0 facebook.com diagonal 1.0 fan google plus como 1.0 y bueno pues por aquí nos estaremos viendo la siguiente semana y recuerda que esta semana tenemos todavía muchos videos va a explotar ay 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 me va a apurar tenemos muchos videos que grabamos allá en Barcelona los cuales estaremos publicando puntualmente en 1.0.com y y y y y